¡Suscríbete! Dejo atrás todas las carencias, me conecto con todos mis sueños, gota energía, sumamos energía y nos estamos... Imagina por un momento que tu vida vuelve a comenzar y puedes soñar a lo grande. Imagina que los obstáculos dejan de serlo y se transforman en oportunidades. Imagina que los horizontes son cada día más cercanos y que tus viajes y todo lo que sueñas se acercan y se acercan cada día más, gracias a que tienes el poder de crear todo aquello que necesitas para conseguir tus metas. Este es mi sueño, estás en la casita azul, este es el árbol de los sueños y aquí he proyectado toda mi energía para que te llegue ahora a ti, aquí y ahora. Todas estas imágenes forman parte de una experiencia creada exclusivamente para ti que la estás viendo y que me van a ayudar a conseguir alcanzar mis sueños. He creado un pack de seis imágenes que están pensadas para que desarrolles con ellas un ejercicio de visualización donde te conectes con la energía del sol y sientas tu poder creador diciendo simplemente en este momento soy fuego. Después conéctate con la energía del viento y siente soy viento. Conéctate con la energía del mar y fluye soy agua. Conéctate con la energía de la tierra y déjate sembrar soy tierra. Conéctate con la energía del ecológrafis en la tierra. Os saludo desde la casita azul, estamos en la playa de Denia, Alicante, en la playa de las marinas.